Muy bien, ahora sí vamos a conversar con Graciela Villasís, jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio. Graciela, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Rodolfo. ¿Qué tal? Bueno, a lo largo de los años, Dina Boluarte ha realizado depósitos y también retiros en varias de sus cuentas. BCP, el Ban BIF, el Banco Interamericano de Finanzas, y también me parece una... La caja rural. Una caja, raíz, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está el entuerto? ¿Dónde está el problema? A ver, cuéntele a los televidentes, por favor. Bueno, el problema está en que la señora, durante los años 2016 y julio del 2021, ella solo percibía un sueldo como funcionaria del RENIEC, que ascendía a 4.500 soles sin descuentos, es decir, 3.500 soles netos. Habría que agregar ahí, si no usted me corrige, que además ella recibía dietas por el Colegio de Abogados de Lima. ¿Por el Colegio de Abogados? ¿Será por el Club Departamental? No, no. ¿El Colegio de Abogados? Ella no los ha consignado, ni ha declarado en la Fiscalía eso, ni los ha consignado en su declaración de jurados. ¿Ella ha debido decir, recibo dietas, no es cierto? Sí, probablemente. Porque ella parece que ha sido también funcionaria del Colegio de Abogados. Ah, de Abogados, así es. Sí, pero aún así, recibiendo estas dietas, digamos. No alcanza. No alcanza. No alcanza, ¿por qué? Porque nosotros en el primer reportaje, hemos sacado tres, contamos que ella recibe, digamos, ella recibe depósitos en efectivo valorizados, equivalente a 1.100.000 soles de origen desconocido. Así lo señala exactamente y textualmente la UIF. La UIF es la Unidad de Investigación Financiera de la Superintendencia de Bancos y Seguros, claro, que recoge la información del sistema bancario. Eso es lo que ella recibe de depósitos de origen desconocido, pero también recibe más o menos 274.000 soles por transferencias. Pero luego, cuando encontramos egresos o retiros, estos ascienden a 1.800.000. Nos faltaba ver de dónde salía ese dinero, entonces nos dimos cuenta que ya no eran 11 cuentas, sino tenía 5 cuentas más en el BCP, había abierto 5 cuentas más. Tenía una cuenta, que ella jamás ha mencionado cuando nos ha respondido a través de una conferencia de prensa, que es en el Banco Interamericano de Finanzas, que el último, digamos, saldo que ella registraba hacia el 2022 era de más de 200.000 soles. Y lo que sí nos registra la UIF es este depósito que ella hace el 2008, el 2008 ella abrió una cuenta en esta caja rural. ¿2008? En el 2008, sí. Ahorita le voy a decir por qué, señalo el año. Y ella primero deposita 14.500 hasta el día que lo saca, que ya, digamos, pasan unos años, termina sacando 26.000 dólares. O sea, estos 26.000 dólares también ella tenía, digamos, dinero, dinero ahí, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo hizo esta señora, que siendo una funcionaria de René, con las dietas que usted señala, poder sacar tanto dinero. Cuando hace la conferencia de prensa, la presidenta respondiendo, dice que la plata es del club. Hay una cuenta mancomunada que tiene con el tesorero, el que fue tesorero y secretario de Economía. Pero esa asciende por casi 900.000 soles, ¿no? Igual, igual ahí tiene problemas, ¿no? Porque ellos han declarado, durante el tiempo que estuvo como presidenta, durante las gestiones, ha declarado 100.000 soles de ingresos ante la SONAR, ¿no? Pero igual, aún así, nos queda casi un millón de soles adicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo ha hecho la señora? ¿De dónde se ha acabado? Además, no olvidemos que ella también se acerca y se compra un carro, un carro, ¿no? Un carro nuevo al contado, ¿no? Lo compra un carro por 26.000 dólares. Y en efectivo. Y en efectivo, ¿no? Y en ese tiempo todavía lo dice, lleva el dinero. 2018. 2018, perdón. Y también, perdón, me corrijo. La cuenta de la caja rural la abre el 2018. 2018, no 2008, 2018. Todo es 2018. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En 2018, ella va, se acerca con el dinero en efectivo, con esos 26.000 dólares, y compra una camioneta Honda. Y en la declaración que hace al BCP, dice que son ahorros y préstamos. Sí. Eso lo dice, en realidad, claro, la declaración que llena este formulario de lavado de activos, dice que son ahorros, que provienen de sus ahorros y préstamos, ¿no? Cuando va a declarar ya la fiscalía del 2022... Cambia la versión. Sí, cambia la versión y dice que en realidad son sus ingresos, producto de sus ingresos y de ahorros, ¿no? La palabra préstamos no la dice. Entonces, cambia de versión, como bien señala. Pero acá lo interesante también es que ese mismo año, el 2018, también abre una cuenta al contado a plazo fijo en esta financiera, en esta caja rural. Raíz. Raíz, ¿no? Cuestionada también porque luego la intervino la superintendente y se van que seguros ya. Pero ahí también mete dinero. Entonces, ¿cómo hizo...? ¿Cuánto dinero mete ahí? La primera, el depósito fue de 14.900 dólares, que luego hace otros depósitos y termina teniendo 26.000 dólares. Exacto. ¿De dónde pecata mía? ¿Por qué? Porque, a ver, seamos honestos, ella tiene madre de familia, dos hijos, una casa propia, que ella, según su declaración, ha dicho que la pagó su exesposo. También la pagó en menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha hecho, no sé, que nos enseñe la fórmula mágica de cómo tener tanto dinero, tener plata en efectivo, ¿no? Tener un ritmo de vida como el que tuvo. Pagar el carro al contado. Pagar un carro al contado. Y además, en ese tiempo se permitía todavía llevar la plata, porque ahora tú tienes que dar un cheque de gerencia, ¿no? Entonces, hay muchas interrogantes en su vida, antes de ser vicepresidenta. Ahora, ella se vendía como una pobrecita, de acuerdo a lo que dice Shimabukuro. Así es, Shimabukuro. Es que, bueno, Shimabukuro también, cuando conversó con nosotros, nos dijo que se vendía, pero siempre cogía algo y le decía, ¡ay, qué bonito tal cosa, ¿no? Como que, doctora, ¿quiere esto? ¿no? Siempre con su segunda para que alguien se lo obsequie. O sea, le gustaba que le dieran regalos interesantes. Iba a decir una palabrota, pero mejor, iba a decir angurrienta, pero no, no, no voy a decir. Bueno, ¿no? Cada persona sacará sus propias conclusiones. Pero acá hay un tema que está claro, y lo bueno de todo esto es que la Fiscalía de la Nación va a investigar este caso, porque sí ha habido un poco de demora en este tema. Hay mucha información prolija que, a raíz de los Rolex, porque empieza la historia con el reloj, ella dijo, tengo las manos limpias, esto fue un regalo de antaño, he trabajado toda mi vida, entonces lo que hicimos nosotros es a ver si trabajó toda su vida. O sea, busquemos, busquemos qué hay detrás, qué hay en el pasado de la señora Dina Boloarte, y eso fue lo que encontramos, entre otras cosas, ¿no? Que seguimos encontrando. Y algo que es puntual, importante y necesario decir es que ella, toda la plata que ella menciona no está vinculada al Club Apurímac, ¿no? También tiene cuentas, cuatro cuentas, con dirigentes de Perú Libre. Una que sirvió para administrar, digamos, los recursos que tenían como destino pagar la reparación civil del señor Vladimir Serrón. Y creo que ella está haciendo motivo de investigación, en el caso de los dinámicos del centro. Claro, exacto. Empieza ahí, ¿no? Ella empieza con los dinámicos del centro, porque con quienes aportan en esa cuenta son los que terminaron detenidos en los dinámicos del centro. Entonces, ella se ofrece como la tesorera, y luego ella también aparece como tesorera junto con otro dirigente de Perú Libre, pero ya para la campaña de Perú Libre. O sea, para, digamos, en este caso fue el que fue candidato a la alcaldía de Lima, por el partido. Entonces, siempre la vemos que es bastante activa, ¿no? Y abrir cuentas, entonces ella tiene que rendir ahora las cuentas a, no solo a la fiscalía, sino al país, ¿no? ¿De dónde pecata mía, como bien señaló usted? Y esto de las, digamos, cuentas es cuando ella no estaba aforada. Claro. Por lo tanto, ahí no tiene ninguna inmunidad, digamos. Por eso es que le estuvo investigando un fiscal provincial. O sea, no tiene la necesidad de que un fiscal de la Nación, un fiscal supremo, lo investigue. Porque estos son delitos cometidos antes de su función. ¿Pero igual tiene que llegar al Congreso? No, no. Ah, bueno, en este caso, mire, lo que pasa es lo siguiente. Cuando eres investigado, así siendo presidente, por los delitos cometidos antes de tu función, el fiscal tiene todas las prerrogativas de abrirte o dictar medidas restrictivas, hasta prisión, hasta prisión, lo puede hacer. No ha sido el caso, no sé qué ha pasado. Pero ahora que la Fiscalía de la Nación, entiendo que tiene la información, bueno, habría pedido, no lo sé todavía, va a tomar otro impulso. Y ellos verán cómo lo manejan. Lo cierto es que sí vemos bastante celeridad, bueno, al menos celeridad, por decirlo de alguna manera. Porque ha dormido bastante tiempo. ¿La unidad de inteligencia financiera, más o menos, desde cuándo empieza a seguirle los pasos? Desde que la investigan a ella por lavado de activos. Ella es investigada actualmente por lavado de activos. ¿Estamos hablando de qué año? Del año 2019. O sea, ella empieza siendo... ¿Desde 2019? No, no, pero ella empieza siendo 2019 por el tema de los dinámicos. ¿De los dinámicos? No, ella es investigada a partir del 2021 por lavado de activos. Correcto. ¿Y la Fiscalía? Y la Fiscalía de lavado de activos 2021. 2021. Claro, porque en el tema del carro, por ejemplo, ella cambia su versión ante la Fiscalía. Ah, así es. Que ya la estaba investigando. Claro, claro. Porque ella es, o sea, independientemente de que la investiga la Fiscalía de la Nación, por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y ella está investigada actualmente por el delito de lavado de activos, ¿no? Y ya, es un tema que no investiga usted, pero igual una impresión sobre este asunto de los Rolex, la pulsera, las respuestas que ha dado ella, que ha dado Corima ante el Congreso, ¿qué impresión le da? Bueno, respuestas lamentables, ¿no? Yo creo que nos está subestimando a nosotros como, en realidad, nos ve, no sé, bueno, a veces uno quiere decir algunas palabras, pero creo que nos subestima la señora Presidenta al respondernos que es un préstamo, cuando ella fue la primera que dijo que era, digamos, un obsequio, no, no dijo un obsequio, dijo que era una prenda de antaño, que ella la había, va a entender que ella la había adquirido con su esfuerzo, ¿no? Que trabajó los 18 años. Luego, este, de semana después sale con la nueva versión de que se le ha prestado su waiki, su amigo, su pata, este señor, este, Wilfredo Oscorima, quien ha sido también investigado por lavado de activos y ha tenido una sentencia. Entonces, yo creo que insulta un poco también nuestra inteligencia, ¿no? Yo creo que nos cree débiles mentales la señora, porque decir que después de semanas te lo ha prestado cuando ella lo ha lucido abiertamente y pudo haberlo dicho desde el principio. Si a mí alguien me presta algo, le digo, no, mire, esto me lo han prestado, ¿por qué tendría que... Es evidente que es una cuartada. Sí, ¿por qué tendría que mentir, no? Entonces, y luego... Pero igual, la figura de cohecho será el delito. Claro, o sea, bueno, se supone que sí, porque recibes algo y a cambio, con la plata del Estado le estás dando al gobernador una transferencia importante, ¿no? Teníamos información de que él estaba muy cercano a ella, ¿no? Y que sí había transferencias, pero bueno, no sabíamos todavía el por qué. ¿Asume usted que en cualquier momento, porque él no está forado, la Fiscalía puede solicitar su detención? La de Oscorima, digamos. Bueno, él está en calidad de testigo. La Fiscalía lo que tiene que basarlo es a calidad de investigado. Primero investigado. Primero investigado, ¿no? Y después de investigado, de acuerdo a lo que él va dando, puede solicitar otra medida de resistencia mayor, ¿no? Ahora, los indignados, que somos millones frente a todo esto que estamos viendo y que usted está investigando, el comercio, etcétera, estamos con las manos atadas, porque finalmente es el Congreso el que decide y ya sabemos qué es lo que quiere el Congreso. Sí, usted estaba leyendo antes todo prácticamente lo que el Congreso está destruyendo muchísimas reformas, ¿no? Está derogando leyes. Entonces, yo creo que los dos están con techo de vidrio. Creo que el Congreso es el también que está co-gobernando con ella, ¿no? Tienen los dos techo de vidrio. Difícilmente, difícilmente por ahora llegaremos. Pero eso no quita que nosotros dejemos de hacer nuestro trabajo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo y nuestro trabajo es decir la verdad y contar lo que estamos haciendo. Nosotros somos el único mecanismo, digamos, o el medio, que es este de enfrentar la verdad si tanto el Congreso como el Ejecutivo están haciendo lo que, bueno, les viene en gana, ¿no? ¿Culminaron su investigación o ahora en qué están en el marco de este trabajo? No, no, seguimos, seguimos por otro ángulo que nos parece muy interesante e importante seguir. No podemos dejar ningún narista. ¿Podría adelantarnos algo? No, no, porque podría darle ideas a la competencia. Ha sido muy amable, Graciela. Gracias a ti, Rodolfo. Vamos a la pausa y regresamos.